El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos a nuestro programa de entrenamiento físico Ritmo Heat. Hoy nos encontramos desde la sede del canal comunitario Antena 4 y tenemos para ustedes una gran rutina para fortalecer cuádriceps y nuestros glúteos, así que vamos como siempre a calentar, vamos con un step, comprimir el abdomen, mantener hidratación a nuestras manos y toda la disposición, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y eleo talón, vamos, toco glúteo, muy bien, cerramos este, estamos preparando nuestro cuerpo, y estiramos lateral y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hombros, uno, dos, tres, al frente, vamos a hacer una estocada, y vuelve atrás, cambio, super, vamos otra vez con el step, brazo arriba, y leo talón, vuelve atrás, cierro y estiro, va, muy bien, vuelve, muy bien, vuelve, step, y hombros, y al frente, y al frente, va, avanzo, cambio, y volvemos, y volvemos, muy bien, estamos en la parte del calentamiento, y arriba, brazo, vamos, talón, al glúteo, y este, va, ambos brazos, muy bien, muy bien, marchamos, vamos con unos jumping jacks, recuerden, manejamos bajo impacto y alto impacto, empezamos con bajo impacto, luego aumentamos, y las personas que no lo pueden saltar, lo hacen como lo hacemos al inicio, listos, cuatro, tres, dos, uno, y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos alto impacto, y va, síguelo, tijera, un, dos, tres, y va, un, dos, tres, quienes lo hacen de bajo impacto, lo hacen así, este es el bajo impacto, muy bien, va, y trote, un trote suave, aplicamos una sentadilla, sencilla, desplazando a ambos lados, preparados, preparadas, cuatro, tres, dos, uno, y va, uno, revisen siempre que, las rodillas no superen la punta de los pies, los glúteos van atrás, abdomen contraído, y nos preparamos para el jumping jacks, y va, del lector bajo impacto, los demás y galón en bajo, alto impacto, alto impacto, alto impacto, vamos por diez, dos, muy bien, vamos con tijera, y va, bajo impacto, alto impacto, muy bien, vamos alto impacto, sentadilla, y va, y, va, y, va, y, va, y, va, y, va, Vamos entrando en calor Abdomen guardadito Y vamos con el jumping jack Va Banjo impacto y va Alto impacto Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tijera y va En sus casas ya saben hacerlo en bajo impacto Así que las personas que no lo pueden saltar Solamente extensión de pierna atrás Muy bien, sentadilla Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y marchamos Ya estuvo la parte del calentamiento Vamos a ir a un corte de comerciales Nos hidratamos Preparen colchoneta que vamos a hacer Trabajo de glúteos en el piso Así que ya regresamos Estás viendo Ritmo Hit Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos Mojese las manos Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos Frótese la palma de la mano Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda Haciendo un movimiento de rotación y viceversa Enjuáguese las manos Séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla Ahora sus manos son seguras Información tomada de la Organización Mundial de la Salud Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia Para hacer frente al coronavirus La educación le abre las puertas al progreso Y a maestros que dejan huella para toda la vida Matricula a tus niños en la institución educativa más cercana Unidos, Gobernación de Antioquia Ya regresamos con Ritmo Hit Regresamos a la parte central de Ritmo Hit Como les dije anteriormente vamos a hacer un circuito Para fortalecer nuestros glúteos Así que preparados Posición Brazos alineados Con los hombros Abdomen contraído Y vamos a abrir En este sentido ¿Listos? Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Muy bien Estiendo Y traigo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Descanso Abrimos y cruzamos Va Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cinco Más Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Muy bien De lado Una plancha Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Descansamos Y vamos al otro lado Pierna contraria Preparados Y va Uno Dos Tres Cuatro Siete Ocho Nueve Por cinco Dos Y uno Extiendo Va Uno Vamos Cinco Más Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Abro Va Bien abierto Seis Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Plancha Lateral Elevo Ahí va Y diez Descanso Súper Bien Vamos a hacer Quince Puentes Abro Abro nuestros brazos Ponemos la punta de los pies diagonal Comprimimos abdomen y subimos Uno Dos Contraigo los glúteos Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Muy bien Excelente Volvemos a iniciar Listos Abrimos Preparados Y vamos Uno Dos Por cinco Y estiéndola Vamos Vamos por cinco Cuatro Tres Dos Uno Último Y abro Y elevamos Vamos Cinco más Tres Dos Y uno Súper Bien Descansamos Vamos Plancha Lateral Y bajo Siete Ocho Nueve Y diez Se van sintiendo los glúteos Súper bien Vamos al otro lado Y cambiamos de pierna Va Vamos por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Va Estiendo Por cinco Y uno Muy bien Abrimos Y va Nueve Vamos por Fuente Descansamos Lateral Apoyo en la rodilla No estamos apoyando en los glúteos Sino que estamos En rodilla Y va Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Descansamos Vamos a hacer Quince puentes Y va Vamos por cinco Más Último Muy bien Descansamos Tomamos un poco de hidratación Y vamos Y vamos nuevamente al otro lado Estiramos un poco Y vamos con otras dos series Posición Y nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Dos Dos Y uno Estiendo Bajo Vamos por cinco Tres Tres Dos Y uno Abrimos Y va Muy bien Vamos a hacer cinco Un poco más Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Descansamos Plancha lateral Posición Y vamos Y vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Vamos al otro lado Y va Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Va Extiendo Vamos en siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Preparados Abrimos Y elevamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cinco Más Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Súper bien Estiramos Y plancha Lateral Posición Y vamos Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Súper bien Descansamos Y quince Puentes Tres Tres Reparados Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Muy bien Última serie Ya se están sintiendo los glúteos Pero vamos a hacer Nuestro mayor esfuerzo Uff Preparados Último circuito Y va Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Estiendo Comprimo el abdomen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y estiramos Va Abrimos Por cinco Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Excelente Vamos Lateral Plancha Posición Y baja Últimos diez de estos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Súper bien Ya se debe sentir ese glúteo tensionado Vamos Pierna contraria Estiramos un poco Y nos vamos Abrimos y va Vamos Vamos por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y estiramos Y estiramos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abro bien abierto Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos Cinco más Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Excelente Vamos abajo Estiramos Vamos llegando a la parte final Esa es la última Puente lateral Y terminamos con Este va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Se siente ese glúteo Últimos quince puentes Y finalizamos Vamos Uno Finalizamos la parte central De nuestra rutina Por cinco Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Muy bien Descansamos Llevamos rodillas al pecho Así que vamos a hidratarnos Espero que les haya gustado Esta parte central Trabajo de fortalecimiento Y tonificación de glúteos Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos Y regresamos Con la parte final Donde tendremos un poco De estocadas Y sentadillas Así que ya regresamos Estás viendo Ritmo Hit Si estás siendo agredida O agredido De manera constante A través de tus redes sociales Correo electrónico O aplicaciones De mensajería instantánea Puedes estar siendo Víctima De ciberacoso Esta práctica Utiliza los entornos digitales Para intimidarte Y excluirte De los ambientes Donde desarrollas Tu vida Tu trabajo El colegio La familia O tus amigos Por eso En las 5 cosas Que no sabías Hace un minuto Te presentamos 5 tips Para afrontar El ciberacoso 1. No contestes A provocaciones Ya que si lo haces Los ataques De los agresores Se intensificarán Y utiliza Las herramientas De bloqueo Para evitar Que te sigan agrediendo 2. Pide ayuda Y enséñales A las niñas Niños y adolescentes De tu entorno Que lo mejor Es acudir A un adulto De su confianza Cuando estén viviendo Una situación De este tipo 3. Guarda Las conversaciones Los mensajes Y contenidos Que hagan parte De la agresión Esto servirá De evidencia Para reportar Y denunciar El caso 4. Reporta O denuncia La situación Ante las autoridades A través de TeProtejo.org Para situaciones Con menores De 18 años O con la policía En la página Caivirtual.policía.gov.co 5. Visita la página www.enticconfio.gov.co Y aprende más Sobre este flagelo Para estar preparados Frente a cualquier situación Internet Somos todos Este es el país En el que vivimos Mágico Radiante Alegre Y lleno De personas buenas Pero ¿Cuántas veces Sin pensarlo Con el derroche Nos convertimos En villanos? Sin embargo Una nueva generación De superhéroes Está surgiendo El poder Está en nuestras manos Cerremos la llave Cuidemos nuestro futuro Tú eliges Si quieres ser Héroe O villano Todos podemos ser Héroes del agua La vivienda Y el agua Son de todos Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Ya regresamos Con Ritmo Hit Regresamos a la parte final De Ritmo Hit Recuerden que hoy Estamos con Una rutina Para fortalecimiento De glúteos Y cuádriceps Así que busca La pared Que tengas más cerquita Comprime El abdomen Vamos a hacer Una sentadilla Estática No nos tenemos Que mover Para nada Simplemente Es encontrar Un apoyo En pared Abrimos nuestras piernas Bajamos los glúteos Que queda un ángulo De 90 grados En nuestras piernas Comprimimos El abdomen Y simplemente Sostenemos Y disfrutemos Así que vamos Manejan la respiración Las caderas También deben De estar Bien Pegadas A la pared 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Por 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Se sienten Todos los cuadricerces Así que vamos De pie Super Marchamos Vamos a desplazar Lateral Pierna derecha Y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y va Por 10 10 10 Más 3 2 1 Y cambio 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Por 10 10 9 8 Y marcho Muy bien Vamos Vamos Estocada Y patada Preparan Pierna derecha Al frente ¿Listos? Y nos vamos 1 Patada 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 Por 5 5 5 4 3 2 Y 1 Marchamos Sé que desde sus casas hay muchas personas de edad avanzada que nos siguen y hacen estos ejercicios con nosotros Esta estocada simplemente atrás patada Sencillo ¿Listos? No lo olviden No bajamos mucho simplemente semiflexionamos y patadita al frente Cambiamos de pierna ¿Listos? ¿Listas? Y vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Por 5 5 4 3 2 Y 1 Super bien Buscamos nuevamente la pared Y lo aguantamos Comprimimos el abdomen Las piernas están al ancho De las caderas Y aguanto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Por 10 Baja Muy bien Descansamos Y vamos arriba ¿Listos? Vamos desplazamiento lateral Y va 1 Vamos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y últimos 10 3 2 1 Y cambio Baja Por 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Últimos 10 4 3 2 1 Y marcho Se va sintiendo Vamos Estocada Pierna derecha al frente Y nos vamos 1 2 3 4 5 4 5 2 1 Cambiamo Va 5 6 7 8 9 Por 5 5 4 3 2 2 1 Super Vamos La última serie Nuevamente Buscamos La pared Posición Y nos vamos Vamos Aguántalo Se siente Sabroso 3 2 1 Y arriba Vamos Lateral Va Por 5 Va Cambio Vamos Vamos Por 5 Y marchamos Muy bien Vamos con el último Destocada Preparados Y va 7 8 9 Por 5 5 4 3 2 Y 1 Cambio Va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vamos Último 5 4 3 2 2 Y 1 Marchamos Hoy hicimos un excelente intensivo trabajo de piernas y glúteos Así que Podemos aprovechar Tomamos un poco de hidratación Siempre debemos tenerla a la mano En nuestro programa hacemos 3 pausas Pero Tú Sientes tu cuerpo Conoces tu cuerpo Y cada vez que él te pide hidratación Lo puedes hacer Lo vamos a ir avanzando 1 1 2 3 Atrás Vamos Abrimos Y va Y va 2 3 4 Y 5 Va 1 2 3 4 4 Y 5 Nuevamente 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 Returemos un poco Y abajo Desplazamos Y al otro lado Subimos lento Cruzamos Por encima y bajamos Cambiamos Subimos lento Inhalamos Cuádriceps Cambiamos Encuentra todos los capítulos de Ritmo Hip En el canal de YouTube Canal comunitario Antena 4 Y sigue nuestras emisiones Todos los lunes, miércoles y viernes A las 9 de la mañana Síguenos también en nuestras redes sociales Por Facebook e Instagram Y extiendo nuestra invitación para que nos acompañes en nuestras clases en vivos de estromba y zumba Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Y clases de zumba todos los lunes a las 7 de la noche en la Escuela de Música Inhalamos Inhalamos Una más Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ritmo Hip Gracias a todos ustedes por seguirnos, por tener hábitos saludables en sus vidas Y gracias al canal comunitario Antena 4 Por abrir estos espacios de entrenamiento Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias!